Bien, buenas tardes a todas y a todos. Soy Ernesto Bimentel, vicerector de estudios de la Universidad de Málaga y vengo en representación del rector de la universidad que lamentablemente no ha podido acompañarnos hoy, puesto que tenía otras obligaciones en su agenda previas a esta invitación. En cualquier caso, para mí es de verdad un verdadero placer poder acompañarles, poder acompañaros hoy en el inicio oficial del curso académico 2020-2021 de esta escuela. La situación de pandemia nos ha obligado a tomar unas medidas organizativas para asegurar que los espacios son seguros. Y el director de esta escuela, Carlos Rosa, con su equipo, me consta que han trabajado con una eficacia excepcional para poder comenzar el curso que hoy inauguramos en las mejores condiciones posibles. Y por eso quiero, bueno, pues tranquilizar a todo el mundo de que vamos a garantizar una presencialidad que en cada caso, asignatura por asignatura, pues garantice una seguridad suficiente en los espacios de la escuela. Pero por mucho que el equipo directivo y el personal, tanto docente como de la Administración y Servicios de la escuela y el resto de los órganos de gobierno de la universidad, pongamos de nuestra parte, el esfuerzo no servirá de nada y estoy convencido de que el director de la escuela en su intervención insistirá en ello, se vendrá bajo todo este esfuerzo si todos los, la comunidad universitaria, incluyendo por supuesto los estudiantes que vais a incorporaros a este curso, a la escuela, no ponéis tan bien de vuestro lado. La responsabilidad individual es la única forma de momento que tenemos para combatir esta situación. Por lo tanto, os pido, os ruego, engraciadamente, que sigáis las instrucciones que desde la dirección de vuestra escuela, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga, se os den. La Universidad de Málaga es una universidad presencial y por ello no podemos renunciar a una característica intrínseca de la misma. Ciertamente, no vamos a poder llegar al nivel de presencialidad que nos gustaría a todos, pero sí será el que permita que vuestra formación no se vea afectada negativamente. La reorganización de las actividades van a garantizar que vuestra formación se mantenga con los estándares de calidad que caracterizan y siempre han caracterizado a esta escuela en todos los años de existencia que lleva, que no son muchos, pero que ya han permitido mostrar que la escuela tiene o llega a unos niveles de excelencia comparables con las mejores escuelas del ámbito nacional. Habéis elegido unos estudios con un nivel de exigencia alto, pero que también suponen un impacto sobre la realidad de nuestro entorno en muchos ámbitos urbanísticos, medioambientales, que produce con seguridad también muchas satisfacciones. Nivel de exigencia alto, pero con una posibilidad de satisfacción personal muy grande que estoy convencido de que ha sido una de las cuestiones que os han, de alguna forma, hecho elegir estos estudios. Espero, y estoy seguro de ello, que vuestra experiencia este año será especial por la situación que todos estamos viviendo, pero también creo que podemos garantizar que va a ser satisfactoria. Ejemplo del buen hacer del profesorado de esta escuela que pone y pondrá lo mejor de todos ellos para garantizar vuestra formación lo constituye precisamente esta maravillosa exposición que Ana Lozano nos va a presentar a continuación y la excelente conferencia que han buscado para que el arquitecto, escritor y historiador, Kenneth Rapton, nos ilustre en el contexto de la cultura de la arquitectura. Creo que habéis elegido bien los estudios que os van a ocupar durante los próximos años. Estoy convencido, me consta, que la escuela que os va a permitir una formación excelente en ese ámbito está deseoso de empezar el curso y estoy también totalmente convencido de que el curso, a pesar de las vicisitudes que podamos ir a encontrarnos, se va a solventar de forma positiva. Espero, y estoy seguro de eso, que tu experiencia de este año será especial debido a esta situación que todos estamos viviendo, pero puedo garantizar que será satisfactoria. Un ejemplo del trabajo de los profesores de esta escuela, que ofrecen lo mejor de todos ellos para garantizar vuestra formación, es esta maravillosa exhibición que ha presentado a nosotros en algunos momentos, y la excelente conferencia del arquitecto, escritor y historiador, Kenneth Frampton. He querido, al menos, tener unas palabras, porque supongo que también el conferenciante, Kenneth Frampton, nos estará oyendo también para que contextualice y sepa que estáis, y lo digo de corazón, en unas excelentes manos, vuestra formación está en una excelente mano, que es el plantel de profesorado y el de Administración y Servicios, con el que cuenta la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga. Y no quiero tampoco extenderme más, voy a dar la palabra a continuación al director de la escuela, el profesor doctor, don Carlos Rosa. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, señor vicepresidente de estudios. Gracias, señor vicepresidente de estudios. Miembro de la comunidad universitaria de la Universidad de Málaga y otras universidades. Amigos y amigas. Vice Chancellor of Studies. Members of the University of Málaga's Community and Other Universities Members. Ladies and gentlemen. Buenas tardes, buen evening. En este comienzo de curso académico 2021 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, quisiera iniciar este muy breve discurso con una palabra. Agradecimiento. At the beginning of the 2021 academic year of the Higher Technical School of Architecture, I would like to start this very brief speech with one word. Thank you. Thank you. Solo puedo agradecer el esfuerzo y la dedicación de la comunidad de personas que formamos esta escuela en hacer frente a la mayor crisis que sufre este país desde la guerra civil. I can only thank the effort and dedication of the community of people who make up this school in facing the greatest crisis that this country has suffered since our civil war. Como cada año, invitamos a un arquitecto de relevancia internacional para dar la lección inaugural. Mi agradecimiento personal y el de toda la comunidad universitaria al señor Kenneth Planton por atender la invitación a impartir la lección inaugural del nuevo curso académico 2021. Every year we invite an architect of international relevance to give the opening lecture. My personal thanks and that of the entire university community to Mr. Kenneth Planton for attending the invitation to give the opening lesson of the new academic year 2021. Nadie es mejor que el señor Planton, catedrático emérito de la Universidad de Colombia, para hablar de la reflexión y la crítica y de la autocrítica y de la necesidad de revisar nuestro trabajo con sinceridad, humildad y sentido, en unos momentos donde no puede haber un confrontamiento estéril, sino una dialéctica constructiva y enriquecedora. Nadie es mejor que el señor Planton, profesor emeritus de la Universidad de Colombia, para hablar de reflexión y crítica y de la autocrítica y la necesidad de revisar nuestro trabajo con sinceridad, humildad y significado en momentos donde no puede haber una confrontación histórica, pero un diálogo constructivo y rígido. Dialecting. Quisiera transmitiros un ruego. El necesario y obligado cumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de actuación del centro frente al COVID-19. Sin la complicidad real de todos los miembros de la comunidad de esta escuela, difícilmente venceremos la pandemia. En esta complicidad, los planes que redactamos son solo papel mojado y las inversiones en la medida de contención es solo dinero público tirado, sino nos comprometemos al cumplimiento de las mismas. Por eso agradezco de antemano al estudiantado, al PAS y al profesorado el cumplimiento de las normas. También somos conscientes de las molestias que suponen las medidas de distanciamiento. Somos conscientes de las dificultades y esfuerzos que supone su cumplimiento en esta nueva situación. Pero como todo, habrá un final y a medida que mejoren los datos de la pandemia, iremos volviendo progresivamente a nuestra normalidad. Para finalizar, reitero mi agradecimiento sincero y personal a Kenneth Frampton por su deferencia en aceptar la invitación de esta conferencia inaugural. In closing, I reiterate my sincere and personal thanks to Kenneth Frampton for his deferencia in accepting the invitation to this opening conference. Y a todos los que han contribuido desinteresadamente al desarrollo de este evento, a Servicio Central Informática y muy especialmente a nuestro subdirector de Cultura, Antonio Álvarez, que como cada año, sin su esfuerzo, empeño y dedicación en la organización de este evento, difícilmente hubiéramos disfrutado de la presencia del profesor Kenneth Frampton. Para terminar, quisiera recordar unas palabras del Héctor Boussien. La arquitectura es el punto de partida para llevar a la humanidad a un mejor porvenir. Muchas gracias a todos. Le paso la palabra de nuevo a Ernesto. Muchas gracias, Carlos. A continuación, tiene la palabra doña Ana Lozano, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, que nos va a presentar una excelente exhibición. Por favor, Ana. Muchas gracias, vicerector. En el capítulo de agradecimientos no podía faltar la Escuela de Arquitectura de Málaga por esta magnífica iniciativa de combinar el saber excelso del profesor Frampton y esa arquitectura tan apasionante y tan retadora que los estudiantes van a tener ocasión de descubrir de la mano de la exposición. Esta exposición que se organizó inicialmente en la Escuela de Arquitectura de Valencia y a través o de la mano de la Subdirección de Cultura. Agradecimientos también, por tanto, extensivos a Iván Cabrera, nuestro director, y Maite Palomares, nuestra Subdirectora de Cultura. Se celebró en la vieja normalidad en la Sala de Exposiciones de la ETSAP el 14 de febrero y congregó a Rafael Moneo, Gabriel Mora y una nitida representación de prestigiosos arquitectos venezolanos, entre los que se contaba Alejandro Stein. Sus comisarios fueron Antonio Ochoa y el catedrático José María Lozano. Con ocasión de esa exposición se publicó una primera edición de un libro que contó con el patrocinio de las Fundaciones Caraqueñas para la Cultura Urbana y la Fotografía Urbana, hoy dirigidas por Diana López y Germán Sifrontes. La tercera, precisamente con motivo de esta itinerancia en Málaga, ha sido patrocinada por las también venezolanas Fundación Mochima y Colectania, que dirige la señora Denise Miodonik. Me permitirán ustedes que sin traducir cada uno de los párrafos como tan gentilmente han hecho los que me han precedido, dedique a partir de este momento unas palabras en inglés, precisamente como muestra de respeto a nuestro profesor invitado. Hoy tenemos el privilegio y el infinito placer de honrar la figura de la venezolana de Oscar Tenreiro, que la Málaga School de Arquitectura, en su eagerno a llevar el trabajo de arquitectos y blood de los arquitectos closer a los estudiantes, ha sido elegido en la ocasión de su carrera académica, y todo esto en la watchful eye de Kenneth Frantón, la más importante figura de la century en sanctioning la arquitectura disciplina. Life has reminded us that the world belongs to the brave. Nowadays, we all have to be very brave and sick of optimism to look hard ahead. These are indeed uncertain times, too mean and cynically unsupportive. And amid all the noise, amid so much disorder and confusion, these two young professors will teach us how times can never be considered the worst. Oscar has dedicated his entire life to architecture. He founded his office in 1965 while he became a teacher in the Caracas University. Since then, he's been a visiting professor all around the world. He has written numerous papers and published at least three books. He was awarded with the Premio Nacional de Arquitectura in 2004. Oscar's architecture is vital. It is trial, error, success, passion and truth. It is the tireless exercise of a wrestled human being, moved by the inexhaustible energy of the common good, the best tomorrow. It is a fundamental lesson in these moments of fake architecture produced from the blatant ambition to represent perfection, whatever it takes. This staged architecture is as old as the papier-mâché decorations that Emperor Francisco José showed to his wife on trips through the Austrian Empire or any of the Potenki towns. Oscar de Herrera's architecture is above all a trade, experimentation, measured risk. It is an exhortation of the light reflected of the colored walls. It is the wealth of space over any budget constraints. It is architecture dreamed to be built. Among his extensive work, we have highlighted in this exhibition the projects that best express this sincere audacity, that consistent non-conformity that defines the trajectory where life and architecture are inseparable twins. Con motivo de la exposición, una vez finalizada en Málaga, está previsto, si Dios quiere, y la situación no se nos complica más, que itinere por otras escuelas de Andalucía, Granada y Sevilla, y posteriormente en Coruña. Muchas gracias, vicerrector, muchas gracias, director, y estamos deseando dar paso a los siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Luis Tejedor, profesor de la Escuela Tresurio de Arquitectura de Málaga. Cuando quieras. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Autoridades académicas, comunidad universitaria, estudiantes, profesor Oscar Tenreiro, profesor Kenneth Frampton, para quienes como yo comenzamos nuestros estudios de arquitectura durante los años 80 del siglo pasado, la figura de Kenneth Frampton está indisociablemente unida a su libro Modern Architecture and Critical Art History. Esta obra vio la luz en 1980 y ya en 1981 fue editada en español con el título Historia crítica de la arquitectura moderna. Desde entonces no ha dejado de reeditarse y ampliarse, lo guarda buena muestra del profundo calado de su contenido y del rigor intelectual de un autor que lejos de dar por concluido su trabajo tras cosechar un éxito unánime, sigue revisándolo tenazmente, tal vez consciente de que la historia no es la mera narración de hechos pasados, sino un conocimiento vivo y útil e imprescindible para la construcción del presente. De hecho, el profesor Kenneth Frampton es arquitecto. Me parece que esto tiene importancia. No estamos ante un historiador de la arquitectura que observa desde fuera una disciplina que no es la suya. Este mismo año, y con el título Teoría, se ha publicado en España un libro, que recopila tres ensayos escritos entre 1979 y 1990. El estatus del ser humano y el estatus de sus objetos, el primero de los tres siguiendo el orden cronológico, supone una aproximación de gran intensidad al ensayo de Hannah Arendt, La condición humana. Le sigue hacia un regionalismo crítico. Seis puntos para una arquitectura de resistencia en el que ya en 1983 nos avisaba de la amenaza de la universalización civilizatoria que erosiona el fondo cultural de las grandes civilizaciones del pasado a cambio de una banalidad global y falsa y de fácil consumo. Por último, en Rafael Alordro, en favor de la tectónica, de 1990, el autor se centra en una suerte de poética de la construcción que sitúa a la arquitectura junto a la música como artes ontológicos, creadores de mundos integrados por obras que son cosas antes que signos. La recopilación y edición de estos ensayos no puede ser más oportuna en una época como la que vivimos con enorme capacidad para banalizarlo todo. No puedo terminar esta breve semblanza sin aludir a la atención crítica prestada por Kenneth Frampton a la arquitectura moderna española. Las sucesivas revisiones de su historia crítica de la arquitectura moderna han dado cabida, cada vez con más presencia, a un patrimonio arquitectónico frecuentemente infravalorado pero al que nuestro autor concede la importancia que sin duda merece. Su acercamiento crítico a la figura de Alejandro de la Sota, me refiero concretamente a su artículo sobre el gimnasio Maravillas, contenido en el libro Estudios de Historia del Arte en honor de Tomás Llorens, o a su precioso artículo titulado Maestro de Esencias, que retrata certeramente la personalidad artística e intelectual de Sota, constituye una referencia indispensable para cualquier estudioso de la obra de este arquitecto. Profesor Frampton, we are going to leave today a very important moment for this school, for this university, and of course for me. Today Kenneth Frampton is here with us, we remember this day forever, but really you and your works and your intellectual example, Profesor Frampton, are always with us. Thank you very much. Muchas gracias. 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 Gracias.